¡Cinthia! Los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya si yo he la clara pública Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Conmigo no Así que corre, corre, corre corazón Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual ¡Bravo! ¡Ah, bueno! ¡Eh, eh, bueno! ¡Ah, bueno!